En este vídeo vamos a hablar sobre pinturas para que tú sepas con cuáles te recomiendo comenzar y qué marcas y colores elegir. Mi nombre es Ingrid Watros e hice este canal para que te des cuenta de que la pintura y el dibujo también son para ti. Yo sé que muchas veces ya queremos comprar nuestras pinturas, pero no sabemos exactamente ni qué marca ni qué colores vamos a necesitar. Quiero darte suficiente información para que tú sepas qué marca es la que tú necesitas comprar y además te voy a dar una lista de pinturas que yo creo que son las mejores para empezar a pintar con óleo. Además, al final te voy a hacer una pequeña demostración en donde vamos a ver cómo estos pocos colores nos ayudan a crear varias tonalidades para usar en nuestra pintura. Primero hablemos de las marcas y de qué es lo que las hace especiales o diferentes. Normalmente los precios van a variar según a quién van dirigidos esos óleos. Normalmente te puedes encontrar tres gamas diferentes. Las que son dirigidas para estudiantes, las que son dirigidas a semiprofesionales y las que son profesionales. De una vez te digo que yo no creo que si estás empezando tengas que comprar la marca de mejor calidad y la más cara para lograr una buena pintura. Yo te recomendaría ir de menos a más y poco a poco ir subiendo de categoría de pintura según lo vayas necesitando. Primero hablemos de la gama de estudiantes. Esta gama es la más barata y normalmente es por dos razones. Uno, no tienen el pigmento puro que te vas a encontrar en las gamas de alta calidad. A lo mejor es un pigmento similar o una mezcla de pigmentos para lograr un tono en especial, pero no es el pigmento puro. La segunda razón es porque puede que lo que hay en el tubo no sea únicamente aceite y pigmento, sino que las marcas le agregan algo más barato que le da cuerpo y le da carga a la pintura, como es el carbonato de calcio. Y eso ayuda a que sea todavía más barato porque no están usando el pigmento que es más caro. Como ves, lo que estarías comprando no es tal cual el pigmento de mejor calidad, pero seguramente te puede servir para tus primeras pinturas o para aprender a mezclar los colores antes de ir subiendo de categoría y gastar más dinero. Dentro de esta categoría puedes encontrar la marca Winton y, por ejemplo, en México tenemos la marca ATL, que es una marca nacional, pero que es muy barata y que además nos sirve perfecto si estamos comenzando a pintar. En segundo lugar tenemos los semiprofesionales que, como su nombre lo dice, sí son mejores que las de estudiante y estas ya las puedes empezar a utilizar, por ejemplo, si tienes algún encargo, si tienes algo que quieres vender o algo que quieres que dure un poco más. La diferencia es que no es una imitación de pigmento, sino que es el pigmento adecuado para cada tubo, aunque sí puede que tengan carga de pintura como carbonato de calcio para abaratar un poco el costo y que no necesite tanto pigmento el tubo. Esto no nos va a cambiar mucho la tonalidad, pero bueno, es importante saber que si se abarata un poquito el costo es por eso. Dentro de esta gama puedes encontrar marcas como Van Gogh, Winsor & Newton, Pebeo o Gambling. La verdad es que yo he probado varias de estas y son excelentes marcas y te van a dar muy buenos resultados. Y por último tenemos las pinturas que son profesionales. Estas pinturas sí son básicamente pigmento con aceite y tienen una gran calidad en el pigmento y una gran calidad en el aceite. Es por eso que suelen ser más costosas que las anteriores. Si eres una persona que ya está creciendo su carrera como artista profesional, te recomiendo sí utilizar este tipo de pinturas, ya que te van a dar un resultado de calidad y además tienen más durabilidad en comparación con los demás. Por cierto, si la información que te estoy compartiendo te está sirviendo, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que le des clic a la campanita para no perderte de nada en un futuro. Ahora que ya hablamos de marcas y ya sabes que existen marcas profesionales, semiprofesionales y para estudiante, ahora te voy a decir cuáles son los colores que yo recomiendo para alguien que es principiante para que pueda empezar a entender cómo funciona el color y cómo mezclarlo dentro de su paleta. Como ya he dicho en otros videos, yo soy fan de empezar siempre de menos a más. Entonces no te voy a dar una lista de pinturas extensa, pero tampoco te voy a dar una lista demasiado pequeña como es la de las paletas limitadas. Yo más bien lo que te recomiendo es que usemos los acromáticos, que son blanco y negro y además los colores primarios. Con esos podemos lograr muchas tonalidades y podemos empezar a entender mejor cómo funciona el color. Primero hablemos de los acromáticos. Los acromáticos son el blanco y el negro. Por ejemplo, existen varios tipos de blanco, yo te voy a hablar de tres. Está el blanco de zinc, el blanco de titanio y el blanco de plomo. El blanco de plomo es tóxico porque contiene plomo, pero hay marcas que manejan una imitación de este blanco. También tenemos el blanco de titanio, que es un blanco bastante opaco y frío y es el que yo normalmente utilizo para mis pinturas. Y por último está el blanco de zinc, que es un poco más transparente y ligeramente más cálido. Ahora hablemos del negro. Te vas a encontrar con otros pintores que te van a decir que el negro no se debe de usar en la paleta y eso tiene una razón. Normalmente el negro tiene como cierto tinte que si no reconocemos a tiempo puede mancharnos los demás colores. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta el negro de marfil, que sé que tiene un tinte azul lo que lo hace más frío. Al yo entender esto, sé con qué lo puedo mezclar en mi paleta. Sin embargo, hay muchos artistas que prefieren hacer un negro ellos mismos con otros colores, a esto le llamamos negro cromático, y así saben exactamente qué contiene y cómo lo van a poder usar para mezclar con los demás colores. Yo en este caso sí te recomiendo que tengas un negro de marfil a la mano y que lo utilices sabiendo que es un negro frío que tiene un tinte azul. Ahora hablemos de los colores primarios, que son el amarillo, el rojo y el azul. Pero yo sé que si vas a la tienda te vas a encontrar 20 amarillos, 20 azules y 20 rojos. Entonces te voy a decir cuáles yo recomiendo cuando estás empezando. Para el amarillo te recomiendo tener un amarillo cadmio o un amarillo permanente o un amarillo medio. También el nombre va a variar según la marca que estamos utilizando. Siento que este amarillo tiene que formar parte de tu paleta, aunque también hay otros artistas que además de ese amarillo puede que metan un amarillo más iluminado, como es el amarillo limón o puede que metan un amarillo más apagado y ya mezclado con otros colores como es el ocre. Si solamente vas a comprar uno, yo te recomiendo el amarillo cadmio. El segundo color primario es el rojo. El rojo normalmente lo podemos encontrar como rojo cadmio o rojo permanente, aunque hay muchos artistas que prefieren utilizar el magenta, que en realidad es un poco más parecido al color primario. Y por último tenemos el azul, que yo normalmente utilizo azul ultramar o azul cobalto para cumplir esta función. Existe un color auxiliar que a mí me gusta tener siempre en mi paleta aunque esté utilizando primarios, que es el tierra sombra natural. Este color es bastante versátil y digo que es un auxiliar porque muchas veces nos puede ayudar a desaturar un color o a enfriarlo un poco o nos puede ayudar a matar el blanco del lienzo al principio antes de pintar. Entonces lo puedes tener en tu paleta. Ahora que ya tienes los colores que yo recomiendo para empezar a pintar, vamos a hacer una pequeña demostración para que veas qué ricos tonos podemos sacar de esos colores. Ahora te voy a enseñar rápidamente cómo podemos lograr varias tonalidades con estos colores. Si te das cuenta, tenemos el blanco de titanio, tenemos el negro de marfil, el amarillo permanente, el rojo permanente y el azul ultramar. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los tres colores. Si te das cuenta, si yo pongo un poco de rojo aquí, un poco de amarillo y un poco de azul, lo que va a pasar es que los tres colores van a ir perdiendo saturación. Si te das cuenta, el resultado va a ser una especie de café. Ahora vamos a mezclar los colores primarios para sacar los secundarios. Por ejemplo, vamos a mezclar amarillo con rojo. El rojo tiñe mucho más que el amarillo, es por eso que estamos usando más cantidad de amarillo que de rojo. Y como resultado tenemos el naranja. Ahora vamos a mezclar el amarillo con el azul. Y vamos a obtener el verde. Vamos a mezclar ahora el rojo con el azul. Para obtener un violeta. Y así ya nos dimos cuenta que con los colores primarios también podemos obtener estos secundarios. Además yo puedo seguir mezclando. Por ejemplo, si quiero que este violeta sea un poco más rojizo, yo puedo hacer otra mezcla. Y voy a lograr una especie de color vino. O puedo decidir que yo quiero que este violeta sea todavía más frío, con más azul. Y sacamos otra tonalidad diferente. Lo mismo podemos hacer con el naranja. Si yo quiero un naranja que sea más rojo, puedo yo mezclar estos dos y voy a tener un naranja más rojizo. Y si yo mezclo naranja con amarillo, lo que yo voy a tener es un naranja más amarillento. O puedo, con el verde, hacer un verde que tenga más azul. O puedo hacer un verde que tenga más amarillo en su composición. Además, con los colores acromáticos, yo por ejemplo puedo ir aclarando el color. Por ejemplo, si yo tengo aquí el rojo. Yo puedo hacer una mezcla de rojo con blanco. Va a quedar esa especie de rosa. Y puedo mezclar de nuevo ambos para tener un intermedio. Lo mismo con el azul. El azul lo puedo mezclar con un poco de blanco para hacer un azul más iluminado. Y puedo lograr todavía un intermedio entre ambos. Y así puedes darte cuenta de cómo podemos crear variedad. Ahora, para el sombra tostada, que también te recomendé tener a la mano. Vamos a ponerlo por acá. Podría servirnos también este color. O el sombra tostada. Pero para lo que nos ayuda es para desaturar el color. Por ejemplo, si yo lo mezclo con este naranja, le va a quitar saturación. Lo mismo, por ejemplo, con el verde. Yo puedo agregar un poco de sombra tostada y nos va a ayudar a desaturar el color. Y ahora vamos a intentar eso mismo con el violeta. Vamos a ponerle un poco de tierra sombra natural. Y nos va a hacer el color un poquito más frío y menos saturado. Así te puedes dar cuenta de la cantidad de tonalidades que puedes lograr únicamente con los tres primarios y dos acromáticos. Quizá ya después que entiendas perfectamente esto, puedes ir y comprar un tubo que ya tenga la composición para este verde, por ejemplo. Pero mientras no lo hayas tú probado antes, no vas a saber exactamente qué contiene y cómo va a reaccionar con los demás colores. Por favor, déjame en los comentarios si este video te ha sido útil y si quisieras ver algún video en especial para este canal. Además, te puedes enterar de mis cursos online y del detrás de cámara de mis pinturas si me sigues en mis redes sociales como Ingrid Watros.